La idea pues con esta reunión y lo que esperamos pues concluir es que en primer lugar se fortalezca el plan de aguas y diferentes aristas, obviamente cuentan con el brazo del banco para diferentes cosas que va a haber que ir construyendo en el camino, pero que obviamente con cada una de las instituciones y otras que también están colaborando en esto, el proyecto cobre más fuerza, evidentemente logremos ir ejecutando cosas, aquí en el banco en general hay una visión de que las cosas sucedan, que hay mucha voluntad de trabajo en todos los proyectos que se hacen, hay muchísima voluntad de apoyar al país, también a la región, que es otro factor importante y hay capacidad. Por lo tanto pues en primer lugar pues de antemano pues alternar la colaboración y todo esto, todo lo que se pueda dar con cada una de las instituciones que ustedes presenten y ya pues como un proyecto de mucho más fuerte de trabajo. Vamos reunir y darle seguimiento al plan de trabajo que hemos montado, desde hace días lo venimos trabajando, cuando Luis estaba también en casa presidencial como comisionado de proyectos estuvimos trabajando el plan nacional de agua y el plan nacional de agua arrojó también unos proyectos muy interesantes que se los hicimos del conocimiento a la FAO, al PMA, a UNICEF, al PNUD también y ahora lo traemos dentro del plan de trabajo que nosotros le queremos presentar este día para ver cómo podemos unir esfuerzos y cómo podemos trabajar de la mano como lo hemos estado haciendo. Nosotros sabemos que Naciones Unidas con sus diferentes agencias son socios estratégicos y que han apoyado el país desde muchos años atrás, igual que el BCIE y ahora que está Luis en el BCIE, bueno a Max también que tengo ya bastante a conocerlo, Raúl, que han apoyado proyectos de agua en ANDA, apoyaron bastante el tema de las pavas, que es mejor que ellos saben cómo nació ese proyecto y siempre han estado a disposición. Entonces nos pareció ideal traer el plan y enseñarles a ustedes, son siete líneas de trabajo que tenemos en este plan para que ustedes lo puedan observar y luego sacar conclusiones, ver cómo podemos apoyarnos. Hay unos proyectos que necesitan estudios de prefactibilidad, ahí podría el BCIE apoyarnos, tenemos proyectos que la FAO nos puede apoyar, PMA, UNICEF, aquí viene el proyecto del regreso a las escuelas y que los niños tengan acceso al agua, porque son más de 800 escuelas que no tienen acceso al agua y les voy a hacer la presentación. La primera línea de trabajo, como ya les mencionaba, que son siete las que tenemos. Tenemos la primera que es la gobernanza, en donde tenemos la creación de reglamentos técnicos especiales, una ley de agua. El número dos es agua y llenamiento. ¿Verdad? Sabemos que el agua a nivel nacional no tenemos una cobertura del 100%. Bueno, no tenemos ni el dato exacto de cuál es la cobertura que hay actualmente en el país. Y aquí hay un factor muy importante que yo se los he mencionado siempre, en donde la operadora más grande es ANDA. Y ANDA abarca alrededor de 156 municipios a nivel nacional. ¿Pero qué pasa con los demás? Entonces ellos no tienen, primero, ni una figura que los los ordenen. Segundo, no tienen cómo mejorar sus sistemas de agua potable. Y estamos hablando solo de cascos urbanos. Entonces, ¿qué pasa todavía con los caceríos y cantones de esos municipios que no tienen ni una figura que pueda regularles los servicios tan básicos como saneamiento y agua potable? Entonces, nosotros hemos identificado varios sistemas en donde los hemos estado apoyando. Yaco nos ha acompañado a visitas, igual que Don Diego, a comunidades como el Majahual, que fuimos y pudimos ver que son comunidades que están en total abandono, ¿verdad? No tienen un acceso a agua, no tienen saneamiento y viven en la orilla del mar en medio de un basurero realmente. Entonces, necesitan que nosotros les diseñemos y les solventemos las necesidades. Y así como el Majahual, quería poner el ejemplo del Majahual, hay muchas, hay varias comunidades que se encuentran en este estado. La línea 2 de trabajo que tenemos son los sistemas de riego. Recordemos que la figura del comisionado presidencial nace para que vean todo el tema relacionado con agua y sus diferentes usos. Aquí entra el uso humano, lo podemos llamar como uso de consumo. También tenemos el uso de riego, que es el uso más grande que tenemos en el país. El agua se utiliza más para riego que para consumo humano. También tenemos el uso recreativo, ¿verdad? Entonces, también se utiliza el agua también para generar energía. Entonces, en la línea 3, allí un socio estratégico es la FAO, PMA, ¿verdad? Tenemos que rescatar los sistemas de riego de Zapotitán y el de Lempa-Acagua. Ya con Don Diego hicimos una visita y también nos acompañó el ministro de Agricultura, Pablo Alin, que fuimos a ver. Y de verdad que el sistema de riego tiene más de 30 años de estar en pésimas condiciones. Funciona un 35%, está funcionando actualmente el de Zapotitán y el de Lempa-Acagua, ese está trabajando creo que a un 15%. Entonces, ahí los socios estratégicos son ustedes y también hay entre el BCIA, porque necesitamos primero hacer un estudio, un análisis, qué es lo que se tiene que hacer, porque realmente estudiamos buscando, pero como que hay algunos estudios, pero no están actualizados, son estudios, ya tienen bastante tiempo y el presidente de la República le ha dado una gran importancia también al tema agropecuario, ¿verdad? Entonces, ir sin agua no puede funcionarnos muy bien el proyecto que se tiene en el rescate del agro, ¿verdad? Entonces, aquí va todo amarrado y estamos trabajando articulados con agricultura y por eso les hemos buscado a ustedes, que son unos socios fundamentales, que nos pueden ayudar mucho a buscar las mejores opciones para poder rescatar esto. Ahí tenemos en el número 4, que es la siembra de agua, ahí creo que como país estamos bien empañales, diría yo, no tenemos muchos proyectos de siembra de agua, no tenemos experiencia y por eso también hemos buscado a las agencias como FAO, PMA, a ustedes el BCD para ver qué podemos hacer, en qué lugares se podrían dar, porque no, no, primero hay que identificar en qué lugares se puede dar, si pueden ser en las cuencas altas, cuencas medias, cuencas bajas, entonces necesitamos su ayuda, su aporte científico para buscar las mejores de las opciones, ¿verdad? Porque no es ir a decir, vamos a hacer siembra de agua en este lugar, ¿verdad? Vamos a abrir aquí hoyos y vamos a sembrar agua, bueno, no es así, pero entonces necesitamos el aporte técnico-científico para que ustedes nos acompañen y poder determinar, bueno, este es el lugar idóneo, aquí podemos hacer esto, lo otro, ¿verdad? Y tenemos proyectos integrales, que más adelante les voy a enseñar el proyecto que habíamos formulado con Luis, y creo que ahí Luis me puede ayudar, porque con él fue que creamos el EMPA1, más adelante se lo voy a explicar en qué consiste el EMPA1, Chilama1 también, en donde lo que queremos es generar desarrollo en todas estas cuencas, como el río Lempa, que el río Lempa es el río más importante que tenemos a nivel de país, y generar desarrollo en toda la línea que recorre el río, entonces descontaminación de áreas críticas, que ya lo empezamos a hacer, que es limpieza de ríos, captaciones, todos los cuerpos de agua, es una tarea titánica, pero eso lo estamos haciendo ya con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Medio Ambiente y con la dirección de centros penales, nos están ayudando los rebos en fase de confianza, en donde estamos nosotros yendo a los lugares y hemos estado limpiando los diferentes cuerpos de agua. Y el fortalecimiento institucional, que es lo que le mencionaba yo hace un momento a Raúl, lo que queremos hacer también es ayudar a esas municipalidades que no tienen un orden, nunca han tenido un ente regulador que les diga qué hacer con todos estos sistemas de agua municipales. Entonces, primero saber qué es lo que hay, porque no sabemos qué hay, por ejemplo, en Chalatenango, que son 33 municipios, hay 22 municipios que son administrados por las municipalidades, pero no se tiene información de nada. No sabemos qué fuente alimenta, de dónde nace el agua, qué tubería pasa por acá, cuántos usuarios, son. Entonces, realmente estamos bien atrasados en información y aquí falta una línea de trabajo, que era la de las escuelas. Y lo que queremos hacer, que ahí sí nos va a ayudar bastante UNICEF, que ya tenemos identificadas las escuelas que no tienen acceso a agua. Y son escuelas que están alejadas de los cascos urbanos, escuelas que no tienen una fuente de agua cercana. Entonces, hay que buscar una solución para el regreso de clases, que los niños puedan tener acceso a agua. No, porque una de las primeras medidas para combatir el COVID es lavarse las manos, es poder tener hábitos de higiene a la orden del día y no puede ser que los niños no tengan ni acceso a agua. Entonces, ¿cómo les vamos a prevenir a ellos que se limpien si no tienen algo tan fundamental como el agua? Entonces, hemos planteado un sistema de llevarles agua potable. Por el momento sería algo de emergencia en pipas y ponerles unos tanques de almacenamiento para que ellos puedan tener acceso a agua, por lo menos estar llenando esos tanques una vez al mes. Entonces, habiendo vivido la emergencia tanto de COVID como de las tormentas, Amanda y Cristóbal, esto ha puesto en relieve lo que viene siendo la deuda que tiene este país, particularmente en el tema de agua con la niñez. El comisionado, la figura del comisionado del agua para nosotros es para nosotros un momento muy importante, ya que el presidente ha creado una entidad que se ocupa de esta articulación a nivel estratégico para hacer lo que nunca se ha hecho. Por ejemplo, para darles un ejemplo muy puntual, en el contexto de la emergencia de COVID y Amanda y Cristóbal, la emergencia que hemos vivido en todo el 2020, UNICEF lidera el Cluster de Agua, Hacenamiento e Higiene, como mencioné, conocido por sus siglas en inglés, WASH. Allí estamos trabajando con las juntas rurales de agua, a las cuales el comisionado nos mencionaba, que es básicamente un 25% del pueblo salvadoreño que no recibe agua de anda y que básicamente está muy precariamente recibiendo agua de estas juntas rurales que no tienen necesariamente la capacidad. Entonces, durante la cuarentena ellas se vieron sin poder funcionar. Y eso nos da a nosotros un ejemplo de la vulnerabilidad que existe en el país a nivel en el cual UNICEF y mis colegas tenemos un compromiso para apoyarlo. Entonces, para UNICEF fue un gran placer, un gran orgullo poder trabajar con el comisionado y con esta figura que ha contemplado el presidente Bukele, porque esto nos indica que ya hay como una entidad que está viendo la articulación de todo el sistema. Ya no es solo ANDA o el DELTA, que son las juntas rurales de agua, sino una visión holística. A eso, obviamente, nos unimos con nuestros colegas en el PMA, porque el agua está muy vinculada con todo el tema de la seguridad nutricional, de la seguridad alimentaria de la población. Entonces, tenemos que ver todo el ecosistema. Y por último, para no hablar mucho, porque mis colegas también son muy expertos en el tema, está todo el tema del cambio climático y el salvaguardar el medio ambiente, en el cual vemos que el tema del agua en El Salvador es el tema articulador del sistema entero. Porque a través del agua vemos lo que viene siendo la preservación de todo el sistema de riegos, como mencionó el comisionado, pero también vemos el tema de qué se hace en el mar, de la contaminación que está llegando, no solo hablando de la economía verde, pero también de la economía azul, que siempre este país quiere desarrollarla y tiene mucha capacidad de desarrollo, pero hay que verlo ya desde este ángulo de medio ambiente, de la preservación del medio ambiente. Entonces, vemos nosotros una coyuntura muy oportuna en el país con la figura del comisionado del agua para crear una articulación en la cual, como sistema de Naciones Unidas, nosotros estamos todos comprometidos de diferentes formas y dado nuestras diferentes experticias a esta visión. Y nos alegra mucho que el comisionado desde un principio nos ha buscado para ver cómo nosotros podemos aportar y ayudar en esta coarticulación en favor de, en mi caso, la niñez de este país. Muchas gracias. Para Naciones Unidas y la FAO en particular, el tema del agua es fundamental. Ya lo decía Ivette, tocamos el aspecto de la producción, o sea, toda la consideración ambiental. Vemos que el país es muy vulnerable, poco resiliente al embate del clima. Lo pudimos constatar de primera mano lo que pasó el año pasado, ¿verdad? Pasa una tormenta tropical y no hay manera de parar esos embates, esos impactos en los territorios y son pérdidas de vidas, pérdidas de recursos, de inversiones que se van para atrás 10 años, 20 años en muchos países y aquí también no es la excepción. Por otro lado, no todo el mundo tiene acceso a agua, es gravísimo para beber, para tener acceso a una calidad de vida digna. En el mundo las cifras son grandes, todavía 30% de las personas carecen de agua, con un servicio de agua que sea adecuado, de calidad, y 6 de 10 no tienen acceso a saneamiento. Otro tema que hace todo el tema de salud más complicado. Como decía Ivette, peor en una post-pandemia, pandemia y post-pandemia. Entonces el reto es muy grande. La contaminación de ríos, cuerpos de agua en todo el mundo y también en El Salvador es evidente. Tenemos un proyecto binacional con Guatemala para el río Paz. Está a punto de arrancar también en El Salvador. Espero que sea como el precursor que pueda hacer la investigación de qué pasa en las cimas y en todo el trayecto y cuáles son los impactos en el océano, en la pesca, en la vida marina. Y ver acciones de remedio para que se recupere esa vida del río. Y lo mismo se podría replicar para otros cuerpos de agua importantísimos. El EMPA fundamental, ya lo señalaba el comisionado del agua. Tenemos esa experticia global en temas de grandes proyectos de inversiones. Está el Centro de Inversiones de la FAO en Roma. Y con nuestros socios del PMA, nuestros amigos, colegas de Naciones Unidas, UNICEF, podemos desde luego apoyar en diferentes áreas al plan de trabajo del comisionado. Riego, agua en general, visto como una plataforma también de WASH, pero también la gobernanza. El país necesita urgentemente retomar el diálogo y el rumbo para tener un marco que regule el uso del agua, la producción, las tarifas, etcétera, etcétera, y que esto pueda garantizar a las futuras generaciones este líquido tan importante. Tampoco el plan de transformación agraria, agrícola, más bien, se puede dar si no hay sistemas de riego. Otro componente fundamental que está aquí en esta discusión del plan de trabajo y que lo vemos también como central. Hay sistemas que están destruidos por la falta de mantenimiento, de inversión en general, y obviamente es una grave pérdida porque yo digo que en algunos de esos sectores la producción que pudieran generar solventaría en buena parte esos, digamos, déficits que hay todavía, muchísimos, en muchos rubros para abastecer bien el mercado local, para tener menores precios, dar más acceso a alimentación fresca, saludable a la población, que es también un lado para nosotros de mucha consideración. Tener mercados locales, necesitamos poderles ayudar estratégicamente en identificar esas lagunas, ver los planes de inversión, la FAO puede, tienen la capacidad de poderles aportar, conjuntamente con el banco, ya en temas muy técnicos para poder transformar esa realidad que tenemos muy vieja en cuanto a riego, hacia con una mirada nueva para recuperar el agro, recuperar la producción, recuperar los empleos, que va a ser el tema más importante en los próximos meses, si son muchos, de recuperación post-COVID, la economía cayó 10 puntos en general en la región, unos países más, unos menos, pero el hecho es que lo que se han perdido son los empleos. El agro nos va a traer una posibilidad y hay que hacer estas inversiones. inversiones en la doble vía, como ya lo hemos señalado, y creemos que Naciones Unidas y otros socios, si nos juntamos, esto lo hacemos realidad y podemos sacar adelante al país en esta tarea importantísima de recuperar la agricultura, recuperar un manejo digno del agua, como un derecho universal. El agua es un derecho humano, fundamental. Creo que miles de familias pueden vivir también con una vela en la noche, pero no pueden vivir sin agua. Hay que buscar donde sea y mejorar ese acceso, hacer las inversiones de hoy día y tener una sostenibilidad para los años que vendrán. Como FAO estamos a las órdenes, comisionado, y a las órdenes también del BESIE para poder trabajar de manera aunada y rápidamente hacer las estrategias que se necesiten para sacar adelante la tarea. Gracias. Con Programa Mundial de Alimentos los últimos 5 o 6 años en el país hemos estado respondiendo básicamente a emergencias por el agua. El año pasado, por las tormentas, por el exceso de agua, comenzamos y acompañamos al gobierno a asistir poblaciones que perdieron su cosecha, perdieron sus viviendas, perdieron sus familiares por las tormentas. Anteriormente en el Corredor Seco, también por falta de agua, hemos estado asistiendo conjuntamente con el Ministerio de Gobernación y Protección Civil y las familias que han perdido su cosecha. De eso viene obviamente reconocimiento y lo apreciamos mucho. El ser establecido, como Ivette mencionó, el Comisionado de Agua, Frederic, y como te he dicho varias veces, es una posición sumamente importante, pero no te envidio porque no es un tema para nada fácil. Requiere un apoyo multisectorial tanto de las instituciones nacionales pero también por parte de Naciones Unidas, con mucho gusto como PMA, nos unamos porque sabemos que si podemos mitigar los efectos de agua en el país, nuestro trabajo reactivo de emergencias se requiere menos. Para nosotros esto es una inversión importantísimo para medio y largo plazo. También obviamente aceptamos que PMA no puede hacer todo, pero sin embargo brindamos a la mesa nuestra capacidad de gestión de información, nuestra capacidad de análisis de contexto, nuestro trabajo en nivel de comunitario, en planificar con las comunidades como ellos y ellas pueden asegurar el acceso a agua, tanto para el consumo, para producción de alimentos, pero también después con nuestras experiencias de dar seguimiento y monitorear el impacto para poder crear evidencia para estas inversiones que responde para mí, para meses del país. Sin la evidencia, obviamente la creación de modelos no tiene el peso para poder escalar eventualmente esos proyectos integrales, como mencionado Chilama o Río Lempa, para en una escala nacional. Por nuestro lado, obviamente, importantísimo por las comunidades, como yo sé que han estado dando vueltas en cada rincón casi del país en los últimos meses, para poder observar la situación precaria de las poblaciones. cómo pueden ellos y ellas diversificar sus medios de vida y obviamente sin agua, muchos que dependen del cultivo y producción de granos básicos, cómo es importante. Al final quise mencionar el tema del medio ambiente, reforestación de cuencas hídricas, estamos también con el fondo de reforestación buscando financiamiento con Honduras, con el estado de Honduras, en el río Huascarán, para poder el año próximo comenzar el trabajo de reforestación y cargar las cuencas y las reservas hídricas para poder apoyar a la población allá. Yo veo, para ser así bien explícito o comisionado, en los puntos de sistemas de riego, siembra de agua, en los proyectos integrales donde PMA puede aportar y conjuntamente sentimos que eso complementa el trabajo que otras agencias, Naciones Unidas, con el liderazgo de instituciones nacionales. El tema del agua siempre ha sido algo que reconocemos la incidencia en el desarrollo, la calidad de vida de la población, de todos los beneficiarios en la región. A mí me entusiasma también, como menciona Max, poder estar en este momento que yo lo considero pivotal, para poder articular sobre esas siete líneas que mencionó el comisionado, proyectos particulares. Por favor, cuenten con el BESE como un banco de proyectos. O sea, nosotros somos un banco que somos caracterizados por poder analizar, formular y ejecutar proyectos, aportando recursos financieros de una gama variada. Y aquí es donde yo creo que la oportunidad está en priorizar este tipo de proyectos que tengan mayor atractivo para, a su vez, los cooperantes que tiene el BESE. Tenemos cooperantes que son expertos en manejar su tema de agua, que podrían convertirse en socios estratégicos también a través del banco o de manera bilateral con El Salvador y los demás países. Ya nos han puesto a disposición fuentes de fondos concesionales, cooperación financiera no reembolsable, asistencia técnica. En particular Corea, que es un país que tiene dominado el tema del agua, a mi mayor entender. Ellos tienen también un knowledge sharing program que podríamos nosotros aprovechar. De hecho, inclusive hacen study tools. Uno puede ir a ver las facilidades y le explican a uno cómo lo han hecho. En fin, mejores prácticas. Me parece que nosotros podríamos ser un buen canal para poder apoyar determinados proyectos de toda esa gama. Pero en particular, si quisiera yo hacer un poquito de énfasis en los temas de agua y saneamiento, definitivamente creo que podemos entrar en proyectos ahí. Podemos entrar en el tema del sistema de riego, que ya lo hemos hecho en el pasado, financiando a través de proyectos del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En el tema de, que creo que es una deuda histórica, y creo que lo mencionó el comisionado, el tema de siembra de agua. Es que esto es... O sea, yo cuando pienso en eso pienso en dinero, ¿verdad? Porque cuánto costaría para estos países que ni les cae agua, tener la posibilidad de tener un reservorio o un manejo de cuenca para luego, inclusive podría ser para hacer energía renovable o para riego, para potabilización, para el ganado. Es que la verdad que la lista es interminable. Creo que ahí es importante que pudiéramos nosotros encontrar proyectos para priorizar de esa manera. y los proyectos integrales que sí quisiera yo conocer más tanto del LEMPA 1 como del de Chilama. El Chilama, al ver el mapa, pues como que le apunta con una flechita al Surf City. Y el Surf City es un proyecto que el banco también está en vía de apoyar. Definitivamente, para que esto sea una realidad, el Surf City debe contar con agua y saneamiento del primer mundo, pues para que esto sea algo que de verdad en el mediano corto plazo podamos exportar en el sentido de que venga turismo a El Salvador, entre otras cosas. En el tema de la descontaminación, yo creo que es un tema muy complicado porque debería de haber muchos consensos, mucho diálogo, mucha discusión. Nosotros estaríamos atentos si salen ahí proyectos que podamos acompañar. Y dejé para el final el tema de la gobernanza y el tema del fortalecimiento institucional. Esos son temas que tal vez en el contexto de proyectos el banco podría sumarse, pero no aisladamente. Los temas de gobernanza tienen que ver con ley, temas políticos que el banco es muy respetuoso. Y el tema del fortalecimiento institucional suele caer en temas de gasto corriente, que es personal que va a manejar comunidades o cuestiones así. No tenemos mucha expertise en eso. Nosotros cuando pensamos en fortalecimiento institucional más bien lo vemos asociado a un proyecto. Cuando estamos hablando de una unidad ejecutora y conformarla con el personal idóneo que podrá ser efectivo en la ejecución del proyecto que está el banco financiando. Y de hecho que lo financiamos también en la unidad ejecutora para y por el proyecto. Y normalmente de esto se beneficia la institución porque sale personal calificado que luego podrá ser incorporado ya a su quehacer. Entonces ahí lo veo. También quisiera yo hacer una mención porque en todas las intervenciones se habló de la vulnerabilidad. El banco, el BSE ha sacado un programa que se llama Infraestructura Resiliente para atender a todos los países beneficiarios en particular los del SICA. Con esto lo que quisiera buscar yo es aprovechar el know-how, el expertise que tienen aquí los colegas que hoy día nos honra en su visita para buscar cómo cada intervención que se haga realmente nos haga más resilientes, más adaptables al cambio climático, que lo que se invierta se pueda aprovechar para generaciones venideras. Es decir, que pareciera que estas cuestiones suman costo, pero al final del día es una inversión. Estos proyectos que son amigables con el medio ambiente, más resilientes, que piensan en los ciclos climáticos, cuestan más, pero duran más. Al final del día creo que esto es algo meritorio de poder analizar y con la presencia global que tienen estas instituciones que hoy nos acompañan creo que nos podrían dar mucha ilustración de cómo hacerlo mejor como país y el banco definitivamente para ilustrar mejor los proyectos que así se aprueban. Yo por ahí me quedaría y manifestarles nuevamente el deseo, la convicción de que el tema del agua es algo en donde el banco tiene que estar en El Salvador que es el que me toca a mí directamente apoyar en mi gestión pues creo yo que esa es una deuda que hoy podríamos comenzar a pagar, tener más proyectos de agua que podamos financiar como banco en El Salvador. Hemos reunido con el comisionado, bueno, con el ahora director por El Salvador en El Bessie, con ANDA. Hemos visto una lista de proyectos agrupados en temas que vuelven a ANDA más productiva, más rentable, algo que creo yo que al final del día haría un círculo virtuoso para que la misma ANDA sea sujeto de crédito por sí sola y pueda generar más proyectos de beneficio que integren ya a todas estas comunidades que hoy carecen del servicio tal vez articulándolo con las municipalidades o de la mejor manera que se convenga. Bueno, sí, en primer lugar se ha visto un trabajo integrado tanto de casa presidencial a través del comisionado del agua así como también Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, la FAO y hay otras instituciones alrededor que han estado elaborando una serie de planes evidentemente para que termine todo esto actualizando en programas, proyectos, etcétera que el agua logre llegar que llegue bien que vayan proyectos más allá de los temas de infraestructura y evidentemente como voy a decir nosotros también estamos comprometidos para emitir nuestros apoyos tanto en proyectos de modernización elaboración de digamos de planes de trabajo y modernización dentro de los mismos planes en temas de estructuración de financiamiento gestión de la cooperación etcétera es lo que hemos estado nosotros evaluando aquí obviamente vamos a ir avanzando en el camino de todo este plan de agua pero como ves evidentemente vamos a acompañar todas estas iniciativas es la parte estratégica desde la elaboración desde la elaboración de planes desde la planificación de modernización hasta la gestión de recursos todo lo que sea necesario y posible para que se puedan llevar a cabo los proyectos y que en conjunto para que estas cuestiones sean factibles interesante es que la presidencia a través del comisionado vayan trabajando con un grupo de instituciones que ya tienen experiencia que ya tienen una serie de proyectos elaborados que tienen data suficiente para poder elaborar otros que tienen ya programas de modernización establecidos etcétera es todo un trabajo colaborativo el que se tiene que hacer para poder hacer viables todos los proyectos evidentemente la la el tema de la rentabilidad social en proyectos de agua es altísima por el sentido de que el agua en cierto modo es un factor de desigualdad histórico y estructural que se ha tenido aquí en el país y con lo cual hay que ir rompiendo todas esas causales poco a poco y no puede hacerlo una sola institución no puede hacerlo solo un comisionado tenemos que estar una serie de instituciones bancos etcétera cooperantes acompañando para que estas cosas se puedan ver ¿qué papel juegan los demás organismos que vemos que estuvieron presentes en esta área? evidentemente en temas de factores de desigualdad FAO colabora muchísimo en la parte de seguridad alimentaria que está amarradísima con el tema agua entra en el tema agrícola también hasta el programa mundial de alimentos que aterriza y concretiza este tipo de estrategias e iniciativas siempre amarradas al tema agro siempre amarradas al tema de la seguridad alimentaria siempre amarrados a la comunidad y en este caso UNICEF que toca el tema mujeres niños familia etcétera que es al final el receptor principal de todas estas políticas y de todos estos proyectos ya con los tres unidos BESIE PNUD y otro tipo de instituciones que el comisionado va integrando ya se vuelve un brazo mucho más fuerte para que estas cosas se puedan hablar la idea de la presentación del plan de trabajo que estamos trabajando desde la oficina del comisionado presidencial se trata en unir todas las instituciones que tienen que ver con el tema agua ya sea en sus diferentes tipos de uso de agua de consumo humano de riego recreación gobernanza entonces estamos buscando socios estratégicos para poder implementar siete líneas de trabajo que están dentro del plan y este plan ha sido elaborado dentro también del plan nacional de agua que se ha venido desarrollando desde el año pasado en el gobierno del presidente Nayib Bukele en donde tenemos el rescate de los diferentes cuerpos de agua que son ríos lagos las playas que tenemos se han dado cuenta ustedes que hemos andado con usiris luna con los diferentes recorridos que hemos hecho para tratar de rescatar todos estos lugares que son muy importantes para la biodiversidad y hemos buscado también socios estratégicos como PNUD UNICEF que estamos trabajando en una de las líneas de trabajo que pudieron ver ustedes que es asegurarle el agua a nuestras escuelas recordemos que ya dentro muy pronto nuestros niños nuestros hijos van a regresar a las escuelas y hay alrededor de 900 escuelas que no tienen acceso a agua entonces se han buscado las mejores maneras para que puedan accesar a agua y UNICEF va a apoyarnos en esto y también tenemos la rehabilitación de los diferentes sistemas de riego como el de Zapotitán el del ENPA el ENPA que hemos estado trabajando con el ministro de agricultura de ganadería también con la FAO con el PNUD con PMA y lo que se trata es que el BCIE que ha sido siempre un socio estratégico para el país nos ayude a seguir gestionando estos proyectos entonces con el apoyo del BCIE y ahora que tenemos a Luis Rodríguez que él conoce muy bien el tema agua que estuvo con nosotros también elaborando el plan nacional de agua y él fue también fundamental para hacer el proyecto del ENPA 1 el ENPA 1 se trata en recorrer todo el río el ENPA y generar desarrollo en toda la cuenca alta, media y baja del río ENPA entonces de eso es lo que se ha tratado este día la presentación del plan de trabajo En ese sentido por esta reunión entiendo que estaríamos buscando financiamiento para este plan ¿cuánto es lo que se necesita o es el monto de financiamiento por un plan como este? Fíjate que por el momento todo lo tenemos general ¿verdad? Entonces, ahorita lo que estamos viendo es buscando el apoyo de las diferentes instituciones para que nos ayuden a hacer los diagnósticos de preinversión y así poder arrojar un monto ya final para la búsqueda de financiamiento ¿Este es un plan a corto plazo o a largo plazo? Ese lo tenemos un plan a corto plazo esperamos implementarlo este año y el siguiente año esto sí es a corto plazo porque son siete líneas las que estamos abarcando y de intervención inmediata esas siete líneas si nos podría dar algún detalle por lo menos las más principales en las que te mencionaba tenemos la gobernanza tenemos el rescate de los ríos de los mantos acuíferos también tenemos la rehabilitación de los sistemas de riego también tenemos el apoyo el apoyo interinstitucional a las municipalidades porque recordemos que hay operadoras municipales en donde nunca han tenido el apoyo del gobierno y lo que queremos hacer ahora desde el gobierno del presidente Nayib Bukele es que estas municipales que manejan sus propios sistemas de agua tengan un apoyo desde el gobierno central y también tenemos saneamiento básico y mejoramiento de sistemas de agua potable en adescos y comunidades rurales que también son administradas por juntas de agua entonces lo que queremos es que ahora el gobierno central les dé apoyo a estas juntas de agua no olvides suscribirte a este canal para seguir ofreciendo contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!